La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos y quedó exonerado de toda acusación por narcotráfico al dictaminar que no tuvo conversaciones por chat con miembros del cartel H2. En Estados Unidos estaba señalado por varios cargos de narcotráfico. Se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. No se encontraron pruebas pues de que el general Cienfuegos Cepeda hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer a dicho grupo delictivo. Quedó exonerado el general Cienfuegos. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos y quedó exonerado de toda acusación por narcotráfico al dictaminar que no tuvo conversaciones por chat con miembros del cartel H2. En Estados Unidos estaba señalado por varios cargos de narcotráfico. Se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. No se encontraron pruebas pues de que el general Cienfuegos Cepeda hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer a dicho grupo delictivo. Quedó exonerado el general Cienfuegos. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.